¿Por qué no puedo visualizar en Digipreeze Trámites Autogestivos mis productos y servicios registrados previamente en la ventanilla del CIS? En la plataforma de Digipreeze Trámites Autogestivos tendrás que hacer una actualización de los datos previamente ingresados por ventanilla. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Tendrás que ingresar con un trámite de modificación que corresponda al amo-clave respectivo. Y la plataforma te permitirá realizar la captura de todos los datos que requieras. Primero tendrás que seleccionar el trámite que requieres modificar. Dirígete a la sección de productos y servicios y captura los datos que se soliciten. Podrás agregar los que sean necesarios. Debes agregar todos los productos y o servicios que requieran ser notificados ante la COFEPRIS. Es importante que en la selección de productos y servicios cargues aquellos que hayas dado de alta en ventanilla. Los que no sean ingresados en esta ocasión no podrán ser visualizados en la plataforma y, por lo tanto, tampoco podrán ser utilizados para trámites posteriores en COFEPRIS. Una vez ingresados en DigipRIS, los podrás modificar o dar de baja. Al concluir tu trámite, tus datos estarán actualizados ante la COFEPRIS. Recuerda que esta actualización de datos se debe realizar por cada trámite. No. No. No.